estimados alumnos con el objeto de darle continuidad a las clases esta vez les traigo un pequeño resumen de lo que es la programación orientada a objetos con java en este caso vamos a ver también un nuevo concepto el de clases abstractas pero implementándolo directamente desde una situación problemática específica ya habíamos visto un poco de que se trataban las superclases sí y las clases derivadas siendo la primera una generalización mayor aún de una clase y la segunda si la clase derivada en sí pero sabemos por ejemplo que para crear un profesor como julio necesitamos justamente heredar de una clase y por lo tanto instanciar un nuevo objeto la idea de la post justamente de java es crear un objeto que herede de una clase para poder utilizar justamente esa entidad o ese objeto en la programación pero muchas veces necesitamos de una clase mayor como en el ejemplo gráfico por ejemplo un profesional y un alumno o un profesor y un alumno en sí es una persona sí entonces buscamos una clase mayor que contenga si todas aquellas propiedades inherentes o propias de una de una persona no porque profesor no porque profesor tiene una matrícula privada pero también tiene un dni un nombre un domicilio y pertenece a un instituto el alumno de la misma manera tiene un dni un nombre un domicilio y también pertenece a un instituto si ambos tienen un método en común saludar y ambos justamente pueden mostrar sus datos personales hablamos del dni un nombre domicilio e instituto sin embargo si hay algo que los distingue es que un profesor tal vez tiene una matrícula profesional si y un alumno pertenece a un curso por otra parte un profesor se dedica a evaluar y un alumno se dedica a rendir entonces por ejemplo teniendo ese ejemplo nosotros podríamos tener tantos profesores como alumnos sin embargo sin embargo unos heredarían de una clase y otros de otra bien el concepto de superclase justamente nos obliga si a a generar un nivel de abstracción mucho más más alto no sin embargo no es nada complicado vamos a tratar de esta vez mediante un idae netbeens una de las tantas ideas que precede java vamos a tratar de generar si esta este esquema este diseño no y un ejemplo obviamente para hacerlo totalmente funcional netbeens es un idae que nos permite desarrollar en java si es un idae gratuito así que lo pueden descargar sin ningún problema y de seguro bueno nos va a obligar a instalar los dos componentes que ya conocemos el java development kit jdk el java runtime environment jre si ya sabemos que uno nos permite compilar y lo otro ejecutar si nuestros programas en java este idae como la mayoría de los idae si tiene una ventanita una barra de menúes cintas y acá en un costado izquierdo nuestros proyectos bien vamos a empezar vamos a ir a file vamos a poner nuevo proyecto vamos a elegir java win and java application vamos a next y observen que acá nos pregunta cuál va a ser el nombre de nuestro proyecto en nuestro caso nuestro proyecto se va a llamar instituto y observen que acá abajo si nos hace referencia al nombre de la clase principal recordemos que si bien es cierto nosotros acá tenemos una superclase y dos clases a desarrollar vamos esta vez a implementar una tercera clase que como les comentaba en algún momento va a ser la que va a utilizar estas clases la que va a ejecutar la que va a contener ese famoso método main bien esta clase se va a llamar principal que es la que va a ejecutar el resto de las clases y bueno esperamos a que el proyecto se cree si y acá tenemos nuestro proyecto instituto si no escribí mal igual vamos a continuar sobre este proyecto si instituto tiene el paquete de fuente si un paquete por defecto donde estaría nuestra clase principal observen que automáticamente la idea nos pone tiene una forma si que deberíamos de conservar si en la cual nos invita a poner a escribir o nos escribe automáticamente quien es el autor del código no y acá vamos a borrar algunos comentarios acá está lo que yo les decía nuestra clase principal simplemente tiene el método main si que es acá donde vamos a ejecutar todo el resto de nuestro código que es lo que vamos a hacer vamos a ir acá si a este apartado donde tenemos nuestros paquetes vamos a elegir un nuevo paquete si a este paquete le vamos a poner un nombre clases y observen que ahora tenemos nuestro paquete por defecto y el paquete que acabamos de crear clases recordemos que los paquetes nos permiten a nosotros la reutilización de clases que pertenecen al mismo o sea más adelante tal vez yo necesite reutilizar una clase y podría acudir justamente a ese paquete para implementarlo para implementarlo pero vamos a arrancar creando nuestro nuestra primera clase persona con sus atributos DNI nombre domicilio instituto y sus métodos saludar y datos personales bien vamos a al paquete que acabamos de crear menú derecho botón contextual vamos a poner new y vamos a escribir java class esta vez se va a tratar de una clase la clase la clase se va a llamar personas si vamos a borrar este comentario y observen que automáticamente me dice que la clase personas pertenece al paquete al paquete clases que es donde justamente si vemos este arbolito está nuestra clase bueno y acá es donde vamos a empezar a escribir nuestras propiedades o atributos DNI nombre domicilio e instituto recordemos que todos los atributos van a ser si del tipo private el modificador de acceso va a ser privado nombre DNI nombre domicilio e instituto bueno hasta acá tendremos las propiedades bien y vamos a agregar agregar nuestro constructor si ya sabemos que un constructor es un método especial que nos permite a nosotros si enviar o no parámetros a la hora de instanciar un nuevo objeto o crear un nuevo objeto pero como todo IDE NetBeans nos facilita este proceso permitiéndonos generar código observen que vamos a hacer acá donde está el cursor barbadeando vamos a apretar el botón derecho vamos a poner insertar código si y vamos a escribir o seleccionar mejor dicho constructor acá vamos a elegir todos los atributos o propiedades vamos a poner generate observen que automáticamente nos crea el constructor que como ya sabemos si es un método especial que se llama igual que nuestra clase y recibe como parámetros en este caso las propiedades que le indicamos asignándoles justamente a estas propiedades private los parámetros enviados bueno ya tenemos nuestro constructor pero habíamos dicho que nuestra clase persona iba a tener también un método saludar y un método datos personales vamos a arrancar por saludar public void saludar o mejor vamos a crear public void datos personales vamos a ver por qué sí y acá simplemente voy a mostrar por ejemplo dni seguido de un sistema println para que salte de línea que voy a mostrar este dni de esta clase y así para cada uno o cada una de las propiedades acá será nombre disnombre acá será domicilio y acá instituto al cual pertenece no instituto no porque eso no es un dato personal simplemente vamos a mostrar el dni el nombre y el domicilio hasta acá tenemos un método que es común sí tanto para un profesor sí como para un alumno en este caso porque de hecho ambos tienen un dni un nombre y un domicilio entonces datos personales es un método que nos va a permitir a nosotros mostrar esos datos personales no pero saludar que está marcado en rojo es un método que dependiendo de si la entidad es profesor o es alumno va a saludar de una manera diferente uno se va a presentar como profesor y otro como alumno entonces es acá donde vamos a crear si una diferencia utilizando una clase abstracta observen y presten mucha atención public voy saludar saludar es una clase abstracta por lo cual no lleva implementación yo no voy a hacer nada ¿por qué? porque si yo soy profesor saludo de una manera y si soy alumno saludo de otra manera por lo tanto la implementación no va simplemente se anuncia este este método y se le agrega el modificador abstracto pero observen que al hacer abstracta esta clase este método perdón la clase automáticamente debe ser abstracta por lo tanto acá NetBean nos informa un error ¿sí? y nos sugiere hacer la clase abstracta bien ¿qué ha cambiado? este método es un método es un método común y corriente pero este método lo hicimos abstracto porque recordemos que sea abstracto significa que las clases que le hereden en este caso profesor y alumno la deben implementar deben redefinirla sobre escribirla o sea en la clase persona yo tengo las propiedades de NEI nombre domicilio e instituto y el método datos personales sin embargo saludar es un método que debe existir tanto en profesor como en alumno pero como profesor y alumno saludan de manera diferente debo convertirlo en una clase abstracta para implementarlos en las clases que hereden de esta clase abstracta vamos a hacer la idea y y